Estoy produciendo este show que se llama Drags a Different World, que es diferente a los shows que normalmente venden drags, porque los drags hacen siempre lipstick, estas chicas cantan de verdad, todos son súper talentosos, son bailarines de primer nivel, o sea de bellas artes, de que han estudiado mucho tiempo canto, mucho tiempo baile, y entonces de verdad que le ponen todo el corazón, le ponen todo el corazón al espectáculo, pero ustedes ya lo van a ver ahorita, de verdad es un show que vale mucho la pena, somos 40 personas atrás, enfrente somos 15, pero atrás son un poco más, entonces entre peluqueros, peinadores, maquillistas, microfonistas, técnicos, músicos, es mucha gente atrás trabajando, o sea que les guste, y decidimos lanzarlo ahorita por la semana, que viene ahorita el orgullo de la comunidad LGBT, y más, más, más. Oye, ¿cuál es un espectáculo de este tipo y qué es lo más fuerte que puedes ver? Tenemos ya cuatro semanas que ya estrenamos, que ya estamos al aire y nos ha ido muy bien, gracias a Dios la gente ha tenido una respuesta muy padre en cuanto al espectáculo, y porque lo hemos tratado de hacer con mucho respeto, con mucho respeto hacia la comunidad, no estamos colgándonos, ni burlándonos, ni así, al contrario, estamos resaltando piezas de gente clave, que tiene mucho talento y que lo está demostrando ahí, ¿no? Oye, pues aprovechando, ¿sabes si ya hay avances sobre la serie de Mitzi que tenía planeado? La serie de Mitzi, somos amigos, es el único diseñador con el que me llevo, que no somos competencia, vestimos y desvestimos a las mismas, entonces nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien, somos amigos de hace mucho, Mitzi y yo hemos dejado la rivalidad desde hace tiempo, y sí me ha platicado de su serie, la verdad es que es una historia digna de contar, porque Mitzi tiene unas cosas muy duras durante su niñez, desde dormir en una butaca hasta acompañar a María Félix a un concierto, entonces creo que vale mucho la pena su historia, creo que a la gente le va a gustar y ojalá que la hagan pronto. ¿Aparecerás tú en esa serie también? No, porque no soy de su generación, voy a aparecer en la de Gloria Trevi, pero en la de él no. Oye, ¿hasta qué punto contar ciertas cosas privadas, ustedes que están detrás de las artistas, que las visten, que las desvisten, ¿hasta qué punto? Bueno, es que yo creo que cuando haces una serie de tu vida es de tu vida. Ah, ok. Pero en algún momento no tienen que aparecer. No, no tienes, en algún momento aparece alguna estrella, supongo que sí, debes de ser, pero yo creo que las intimidades las tiene que guardar uno, ¿no? Los secretos, creo que todo lo que hemos visto lo tenemos que llevar a la tumba, muchachos, y miren que hemos visto mucho, ¿eh? ¿Qué es de Paulina? ¿Vas a estar con él o alguien? No, fíjate que hablé con Carla y Carla va a encontrar a una persona, le pedí que fuera guapo, joven y galante, obviamente, para que pudiera hacer el papel mío, la verdad. ¿Algún día escribirás algún libro o algo revelando así todas estas intimidades? No, 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 intimidades no, intimidades no, pero sí voy a escribir un libro de muchas cosas padres, buenas, y vivencias buenas y cosas que la gente no conoce del artista y que luego a veces suponen y que no es la realidad, ¿me entiendes? Pero todo con la autorización de las estrellas. Definitivamente, definitivamente. Yo jamás hablaría de cosas íntimas, rudas, pero sí de cosas buenas que nacen del corazón, la verdad. ¿Y quiénes estarían como en estas páginas? Mis musas de siempre, muchachos, Thalía, Gloria Trevi, con Thalía tengo 28 años trabajando casi ya, con Gloria desde que es 19, o sea, tengo muchos años ya con mucha gente, tengo muchas clientas que llegan, Maraconchita Alonso, Yuri, Ana Bárbara, Ninel, Maribel Guarda, OV7, Cabá, este, RRBD, bueno, muchísimos. Oye, pero también con Alfonso Weisman, ¿no? Porque tú las viste y era... Fíjate que afortunadamente, te lo digo en serio, afortunadamente hemos hecho Mancuerna para muchísimos proyectos. Alfonso y yo somos grandes amigos, grandes amigos, hemos librado muchas batallas juntos, entonces tenemos muchas cosas en común y entonces... Perdón, tú que conoces las medidas muy bien de Anaí, sigue conservando su figura... ¿Qué tal se veía ahora? Fíjese que le dedicó mucho tiempo, le dedicó mucho tiempo a su vestuario, se hizo siete vestuarios para escoger ese. ¿Y qué? Yo le hice el vestuario, entonces estuvimos trabajando directamente con él, y la verdad es que es una mujer que le dedica mucho tiempo a su público, le dedica mucho tiempo a su público, es muy dedicada, y me encanta siempre trabajar, desde Rebelde que nos conocemos, nos conocemos desde antes de Rebelde, pero desde ahí hemos hecho una Mancuerna bonita. ¿Cómo fue el proceso del vestuario? Porque fue un momento emotivo, épico. Sí, muy padre. Había mucho vestuario para escoger, pero ella escogió ese, entonces se hicieron muchos sombreros rosas icónicos. ¿Se lo regaló Karol G? ¿Se lo regaló Karol G? Yo le había hecho otro de muchos cristales, pero había varios sombreros que escoger, pero escogió el que le regaló Karol, porque significaba algo, obviamente. Pero a fin de cuentas los regalaron. Pero está bien, está bien. ¿Y el que traía Karol G? ¿Qué hiciste? Yo hice uno con muchos cristales, exacto. Yo hice uno con Karol. Exacto. Yo creo que se hicieron un intercambio, y obviamente está bien, está bien. ¿Está bien que intercambien? ¿Para trabajar con Karol G? ¿O a lo mejor el Nexo ahí te gustaría? Pues hicimos un video con Gloria, entonces hace tiempo, pero es súper talentosa, me encanta, y aparte tiene muchas masas que la siguen, y sus letras, sus canciones la siguen, y tiene muchísimas cosas que dar, es una mujer muy talentosa, aunque se resbale por la escalera. ¿Por qué nada más de Doña Susi y Dos Amantes, cómo sigue? Fíjate que no he hablado con, hablé hace un poquito con el asistente de Pau, pero no sé cómo siguen. La verdad es que siempre he querido mucho a Paulina, siempre ha sido muy cordial conmigo, una mujer que siempre, cuando ha usado mis cosas, siempre ha sido maravillosa, y siempre he trabajado muy bien con ella, pero es un tema que es muy familiar, es un tema que es muy familiar, ojalá que estés, yo le deseo lo mejor, que tengan la mejor de su salud. Gracias, los veo allá adentro para que vean el show. Gracias.